Amoría Y yo te amo, pero te amo, pero te amo Por ti que dijeron que viví tan sola Por ti que tan sola Soñarte a salvar de la piercing es el menor Y me dijeron que viví tan sola Por ti que tan sola Si tú estás lista noche, vay, ya encore Y yo por ti que tan sola, sola, sola Solo quiero saber de ti Pero el mío ahora no hay olvidado, se va sin tuyo Sin mi lo que tú quieras, sin mi lo que tú quieras Y así no puedo, en la espera, pa, pa Y ahora yo sé qué pasa con el amor Y así no puedo, en el de mi mar y a mi cailló Y así no puedo, en el de mi mar y a mi cailló Y así no puedo, en el de mi mar y a mi cailló Y así no puedo, en el de mi mar y a mi cailló Se le pasó la vez a amanecer Por fin te lo ve 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 Es un gracioso y me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Si me subes porque de este lado Ay que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dime por qué tan solas Tan solas, tan solas Solo quiero sobrevivir Baila contigo ahora Voy a vivir a los demás Soy yo y yo Y lo que tú quieras Tengo los sentimientos de la mano Y así no puedo No me voy a dejar 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 Y así no puedo No me voy a dejar 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 Y así no puedo No me voy a dejar 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 No puedo creerlo, no puedo creerlo No pienso que creerlo, no pienso que creerlo La relación es con amor sincero Se da la cara que se va a crecer Por fin te doble 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 Muchas gracias Gracias por ver el video